Muy buenas ponchos y seguidores y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubio Mega VGC 2015 Y bueno, estamos esta vez con una batalla contra un amigo que es RukaFukaX Que bueno, estamos bastante en contacto últimamente así que... ¿Por qué no? Le pedí una batalla, se la sugerí Al principio me dijo, espera, porque tenía que hacerse el equipo obviamente Y pues aceptó las formas del torneo, las reglas del torneo Así que bueno, vamos a ver la batalla Y el vídeo de hoy, música de Oxys, brutal El vídeo de hoy durará un poquito menos porque solo será la batalla contra RukaFuka Y bueno, no, quizá a lo mejor os pongo también otra, otra batalla Pero bueno, vamos a comentar primero esta Venga, vamos Aquí me abrió con Greninja y con Virus, que es su Porygon Z, bastante chetado con Triataque Y ahí, esperando una sorpresa de Kangaskhan contra ese Greninja, cambió a Excalibur Lo cual es una estrategia bastante buena Si no fuese, porque iba a usar sorpresa contra el Porygon Z Entonces bueno, quería que no me usase Triataque, o sea, no estaba dispuesto a ello Un crítico de la sorpresa ahí hizo bastante Si no llega a ser por él, yo creo que estábamos en problemas Y bueno, sabía que era Choice Scarf, o que podía ser Choice Scarf Así que tiré por un Onda Trueno Ahí se paralizó Y obviamente con el retroceso podía hacer poquito más El Rayo contra Excalibur, la verdad es que no iba a hacer mucho Pero la Parálisis ahí, ayudó un huevo, la verdad, ayudó muchísimo Y Patada Baja iba a acabar ahí con Virus Patada Baja hace más daño cuanto más pesa el adversario, pero bueno Tenía dos golpes, así que tampoco importa mucho Ahí se iba a bustear con Danza Espada Yo creo que sin ella un Espada Santa habría reventado a mi Kangaskhan Pero bueno, ahí se cae Charizard Charizard Shiny, muy chulo Pero con la Megapiedra X Lo cual no esperaba, porque la mayoría la usan con la Y Pero bueno, quien lo sabe, ¿no? Él dirige a su equipo Aquí opté por un Onda Trueno Ya que sabía que iba a meterme un golpe muy duro ese Charizard si me atacaba Y luego esa Parálisis me va a dar bastante ventaja Aquí opté por golpe bajo Contra Aegislash Pero claro, tenía el seguro de habilidad Lo cual estaba muy bien Es una muy buena estrategia para Aegislash Pero ahí el crítico del golpe del niño O sea, eran como dos golpes de un Kangaskhan normal Porque como fue crítico, dobla lo del niño Y bueno, aquí se paralizó su Charizard X Lo cual, bueno, me dio una gran ventaja Porque ya básicamente estaba inhabilitado Y bueno, con la habilidad bromista Tiré por otra Onda Trueno Así todo el equipo paralizado, ningún problema Y claro, luego me iba a tragar ese Rayo Hielo El Rayo Hielo de Greninja Pues for free Porque bueno, tampoco podía hacer más O sea, era más rápido Greninja que Zandru Si no llegó a usar esa Onda Trueno Si no fuese por bromista No habría conseguido grandes logros en esta batalla Patada baja ahí como es de tipo Hielo Pues esperaba que hiciese Rayo Hielo Por eso le metí la patada baja Y di un shot bastante importante Se paralizó ahí No pudo ni atacarme Pero bueno, tenía todavía ahí Al Andorus y a Sylveon Quizá, detrás Pero bueno Aquí opté por golpe bajo Porque obviamente iba a atacar No se iba a quedar de brazos cruzados Aunque yo creí que se iba a retirar Pero no Ha acabado como Dios Magna Y Cometa Draco Con Choice Specs En este y Dragon Y va a reventar Así que bueno Buen combate Este es mi equipo En realidad Porque es que la Mega Kanga Scal Últimamente me funciona muchísimo Con Puño Hielo Patada Bajo Porque claro Yo decía Pero por qué todo el mundo usa patada bajo Y es que ahora lo entiendo Tiranitar Con banda Focus Claro, si usas patada baja Como tienes a tu niño Un momento Pues das dos golpes Y es que de una patada baja Le dejas con la banda Focus Y luego golpea al niño Entonces Es que es un golpe muy fuerte Y claro También te sirve contra Bysharps y demás Con lo cual está muy bien Vale Miremos aquí Ahora por ejemplo Es mi team En general Usar estos cuatro Kanga Scal Como estáis viendo Kanga Scal Los dos Landorus y Zandorus Y Hydreigon Esto es contra un Pibe Mira aquí En vez de Hydreigon Metí a Sylveon Porque surgirá la ocasión Pero no Yo quiero una batalla Como la de Este Si La de este Bueno La música La banda sonora No sé de qué es La verdad Pero bueno Me pareció bastante buena Pero no me acuerdo Ni siquiera de quién gana Pero si la guardé Es que era buena Yo guardo todas las buenas Y ya pues os voy enseñando Porque como se va a restartear pronto Yo quiero quedarme En mis Actualmente 1630 puntos Los cuales están 1630 O 31 No sé Por ahí anda Lo tengo que mirar ahora Pero bueno Ahora ya la voy a ver Pide atacar Iba a usar sorpresa Contra ese Raichu Pero claro Digo a lo mejor Él tiene también sorpresa Pero bueno Me la jugué Porque sabía que tenía Banda Focus Y quería rompérsela Pero bueno Cierra viva Banda Focus Y ojo aquí A la fuerza bruta De ese Braviary O sea Brutal Y nunca mejor dicho Era un jugador de 1600 Este Y pegó muy fuerte O sea A mi Dragon Le reventó Básicamente sin poder hacer nada Bueno Sin poder hacer nada No Hizo bastante Pero bueno Aquí Optó por protegerse El Raichu Y si no fuese Porque bueno Yo luego Le iba a focusear Con pájaro osado Quería que no me hiciese rayo Ni ninguna Moflete estático Menos mal que le puse Puño hielo Porque es que si no Era un problema Ese Braviary Y menos mal Que era yo más rápido Que era Kangaskan Más rápido que Braviary Lo cual es muy muy raro Pero bueno Aquí me sacó Blastoise Creo Ahí está Blastoise con la Mega Piedra Es un equipo Bastante interesante Porque claro Está el Raichu Ahí al lado Resistiendo con protección Entonces se mete El Pokémon Débiles al tipo eléctrico Pero claro Como está Raichu Al lado No puede hacer nada Entonces bueno Golpe bajo a Raichu No quería más problemas Con el Pararrayos Ni con mierdecillas Aunque podría haber optado Por la Double Protect Y eso habría sido un problema Y bueno Aquí con un Pajaro Osado Contra ese Blastoise Porque creía que me iba a hacer Algún Algún ataque de tipo agua Era bastante probable De hecho Pero no Hizo Esfera Ural Con el Mega Disparador Que tiene la habilidad Me quitó un huevo Pero sobreviví Un momento Que tengo aquí Un Streaming De Aleja Kaiser Vale Aquí me usó Amago El El Seasor Con lo cual No podía hacer nada Y opté por un Pajaro Osado Contra ese Blastoise Quería acabarlo Acabar con él ya Así que Ahí está Blastoise fuera Y estaba muy bien Porque luego Se iba a tener que tragar Ese Seasor Otro Pajaro Osado Pero claro También tenía el Andorus Pero bueno Lo malo es que mi Tarnoffle Tiene Choice Choice Band Y bueno Si esto Se ha cortado Básicamente es porque Se retiró Y ya está Y bueno pues Se ha desenfocado Se ha desenfocado brutalmente Además Ahí Y pues nada Dos batallas bastante intensas También subiré Obviamente algunas En live Directo Algunas que pierda Que no siempre gane Y pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si podéis dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscripción está ahí Si queréis estarlo Para más vídeos de Pokémon Rubio Mega Y nada Esto ya sabéis A las 5 Y ya está Así que Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y un saludo a Dexpectro y Rucafuca Desde aquí Que probablemente hayan visto este vídeo Adiós